Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Pérez de Bejo, soy investigador del Instituto Nacional de Tropología e Historia de México y el motivo de mi presencia en este seminario es la presentación de un libro que va a sacar el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de México que se titula Repúblicas Urbanas en una monarquía imperial, representaciones de ciudades en América Virreinal. Este es un libro que trata fundamentalmente de explicar el papel que las ciudades juzgaron en la estructura política de la monarquía hispánica a lo largo de los tres siglos del periodo virreinal en América, en lo que hoy conocemos como América Latina. Básicamente, el objetivo del libro es, o la hipótesis del libro, es que la vida política del mundo virreinal no giro tanto en torno a la monarquía, en torno a los virreyes, en torno a las audiencias, sino que la vida de los ciudadanos estuvo regida básicamente por los cabildos de las grandes ciudades. Unas grandes ciudades que afectaron a la vida cotidiana de los individuos en todos los aspectos. Eran los cabildos los que controlaban el abasto de las ciudades, el abastecimiento de aguas, la regulación de los gremios, el comercio y la vida política en general. En este sentido, lo que propone el libro es una relectura de lo que fue el mundo político y plantearse hasta qué punto eso que historiográficamente ha sido imaginada fundamentalmente como una monarquía absolutista, posiblemente, vista desde la perspectiva de la época, fue sobre todo una confederación de repúblicas urbanas y de ahí el título del libro. Para esto se utiliza además una fuente historiográfica muy poco utilizada, que en este caso son las imágenes, son las representaciones de las ciudades que se produjeron sobre todo a finales del siglo XVII y siglo XVIII. Unas representaciones de ciudades que no serían paisajes tal como lo entendemos, es decir, la representación de la ciudad física, sus edificios, las catedrales, las plazas, etc., sino la representación de la ciudad moral. Esta distinción que los textos del siglo XVI y XVII en lengua española establecen entre la URSS, por un lado, la ciudad como una colección de edificios físicos, y las cíbitas por otro, que sería la ciudad moral, la ciudad entendida como una comunidad política. De hecho, si pensamos en la forma en que fueron fundadas las ciudades en América virreinal, el término que se utiliza es fundar una ciudad en forma de república. Y fundar una ciudad en forma de república, ¿qué significaba? Significaba dotarla de aquellos instrumentos que permitiesen el buen gobierno. Entonces, ese sería el objetivo fundamental de este libro, que sería una apuesta historiográfica importante en el sentido de considerar que el mundo del antiguo régimen, la vida política del mundo del antiguo régimen, no estaba tanto regulada por los poderes del monarca, por los poderes políticos, sino de la propia ciudad. Entonces, este sería el objetivo, como digo, del libro. Quiero agradecer, en este caso, al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, por la posibilidad de presentar un libro que propone una lectura del papel de la ciudad en un momento fundacional del mundo hispanoamericano.